Hola a todos, mi nombre es Kate Armstead, hay muchos que me dicen Katy y yo aprendí el español en Argentina y me gustaría compartir un poco con ustedes en cuanto a mi conversión, a cómo sería saber que Dios vive y también cómo pude aprender un poco más del amor de nuestro Salvador Jesucristo yo nací debajo del convenio, como decimos, en la iglesia de Bají o sea, nací en una familia que ya sabía un poco del Evangelio restaurado y bueno, me crié ya creyente, digamos, siempre he creído que existe Dios siempre he creído que algo más allá de lo que podemos ver acá en la tierra porque para mí la vida sin una creencia en Dios no tiene sentido es complicado pasar toda esta vida con todo lo malo que nos puede pasar es difícil experimentar la mortalidad, lo que estamos pasando en este momento es difícil pasarlo sin sentir que algo más o sea, me da consuelo saber que hay un Dios y que Él es nuestro Padre que nos ama creo siempre, como he dicho, siempre he creído que somos hijos de un Dios que nos ama y cómo llegué a saber eso, ¿no? siempre es la pregunta, pero cómo podés saber que hay un Dios si no lo podés ver y es un asunto de preguntar es una cuestión de tener la fe necesaria para formar una pregunta y después hacerle esa pregunta a Dios yo me acuerdo la primera vez que había leído el libro de Mormón como dije, siempre he sido miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es un nombre, un título demasiado largo pero cuando estaba, la primera vez que estaba estudiando en la universidad de repente conocí a mucha gente que no creía en Dios y que no sabía de los mormones, ¿no? entonces siempre me estaba haciendo, estas personas me hacían preguntas todo el tiempo me estaban diciendo, pero ¿cómo sabes de los profetas? ¿cómo podés saber si la Biblia es verdad? o sea, ¿qué es el libro de Mormón y por qué es tan importante para ustedes? y yo la verdad que en ese tiempo no tenía un testimonio bastante fuerte no tenía una conversión tan duradera, digamos me costaba contestar esas preguntas que me hacían y en ese momento, en el primer año en la universidad me dije, bueno, tengo que saber, tengo que averiguar y investigar un poco más para que pueda decir con certeza que sí, soy miembro de la Iglesia y esta es la razón entonces empecé a leer el libro de Mormón mis líderes en la Iglesia, mis padres, los obispos, todos siempre me habían dicho tenés que leer el libro de Mormón y yo como que no tenía tiempo tenía otras cosas que hacer estaba estudiando, tenía los deportes y todo y nunca, nunca logré leer el libro de Mormón en mi juventud pero cuando tenía 18 años tenía 18 años cuando empecé a leer el libro de Mormón por primera vez y lo leí completamente de tapa a tapa, ¿no? y al final del libro de Mormón hay una promesa escribe un profeta que se llama Moroni y él nos reta a que leamos el libro de Mormón y después que preguntemos a Dios si el libro de Mormón realmente es verdadero si es la palabra de Dios y yo me acuerdo cuando me arrodicé esa vez me arrodicé al lado de la cama al terminar el libro de Mormón y empecé a orar y le hice esa pregunta y era como que como que una voz me dijo ¿no? ya lo sabes ya sabes que es verdad y cada vez en ese momento lo supe y desde ese momento he podido decir con certeza que sí el libro de Mormón contiene la palabra de Dios es verdadero y fue traducido por el fue traducido por el profeta José Smith tengo un testimonio de que realmente fue un profeta de Dios que fue un instrumento en las manos de Dios para poder restaurar el evangelio por completo es una bendición tan grande de poder saber de que hay un plan que Dios tiene para nosotros lo llamamos el plan de salvación y es un plan que consiste en de donde vinimos nosotros porque estamos acá en la tierra y porque tenemos que pasar por tantas cosas tantos desafíos y también se trata de qué es lo que nos va a pasar después de esta vida y también nos explica la importancia o el rol que tiene Jesucristo en todo eso y por qué él es la persona más importante que jamás ha pisado esta tierra sé que él vivió y vive aún para nosotros vive para que nosotros podamos entender quiénes somos que podamos vive para que podamos saber realmente que somos hijos de Dios o sea que cuando yo hice esa oración en cuanto al libro de mormón Dios me confirmó esa creencia que tenía yo ya lo creía pero ahora lo sé y esa es la gran diferencia creo y la única manera lo que yo siempre he dicho a toda la gente que me hacen preguntas siempre he dicho que la única manera de saber si vos sos un hijo o una hija de Dios es arrodillarte y preguntárselo lo tenés que hacer Dios está dispuesto más que dispuesto a darnos a nosotros ese conocimiento pero tenemos que esforzarnos y tener esa fe de preguntar y esa es la invitación que siempre hago a las personas a los que no son miembros de la iglesia a los que son menos activos que tienen un problema o que se han alejado de la iglesia y lo digo también a los miembros a los miembros fieles siempre tenemos que estar preguntándole si él está si está a nuestro lado porque cada vez que le preguntamos él nos va a contestar que sí y eso es lo que a mí me da fuerza me da me inspira me motiva para que pueda seguir para que pueda vencer esos desafíos que se me presentan en esta vida sé que Jesucristo vive estoy tan agradecida de poder saber y decirlo con certeza que él nos ama que dio la vida por nosotros que él quiere que podamos ser felices en cada momento de la vida y él está para ayudarnos con eso está para que podamos seguir adelante que podamos ayudar a nuestros hermanos y hermanas tanto los que son miembros de la iglesia como los que no lo son pero la decisión la oportunidad es nuestra tenemos que decidir tenemos que estar seguros de que es lo que estamos haciendo y tenemos que realmente tratar de entender el plan de Dios y él está dispuesto a ayudarnos con eso siento que como debería decir en el nombre de Jesucristo amén pero o sea no sé no sé cómo terminar eso es todo creo hice la misión en Buenos Aires no sé si eso importa pero eso es todo creo pero tengo